Miña cariñosa me traes atarantado Por eso que se extraña que me pase contigo Me gusta que me pase lo que me pase contigo Por eso que se extraña que me pase contigo Me gusta que me pase lo que me pase contigo Me queda todo el huecho, me tiene el corazón Me sobra la mano, me llena los ansios Me llena todo el baile, me baile tu corazón Me sobra la mano, me llena de emoción Por eso que se extraña que me pase contigo Me quiero que me pase lo que me pase contigo Por eso que se extraña que me pase contigo Me quiero que me pase lo que me pase contigo Me tiembla con el cuerpo, me tiembla con el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Me tiembla con el pecho, me tiembla con el corazón Me resuda las manos, me llena de emoción ¡Avanzamos! 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 ¡Vamos a la música del Bernal, compadre! ¡Y de las pitas! ¡Gracias por la invitación! ¡Avanzamos! ¡Más y más saliendo! ¡Vamos a la noche! ¡Sí! 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 ¡Vámonos bailando! Con gallitos del Bernal, compadre, vámonos Y es lo que se llama Y dicen, compadre ¡Sí! 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 No sé, una linda cuera Y sí, qué, sí, qué, sí sona para bailar Tuve el gusto de quererla y fue por casualidad Pero se fue a la frontera y no la pude evitar Y yo te quiero ver, acá a ti Tlateña Te quiero tener, acá a ti Tlateña Te quiero besar, acá a ti Tlateña Para vivir contigo toda la eternidad Y yo te quiero ver, acá a ti Tlateña Te quiero tener, acá a ti Tlateña Te quiero besar, acá a ti Tlateña Para vivir contigo toda la eternidad A ver Agustín, báilale compadrito Agustín Rubio, que baila, que baila Eso, eso Rico, 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 eso Eso compadrito Eso, pura alegría, pura alegría Pasaron casi tres años y sin poder regresar A su tierra queretana, donde la enseñe a besar Pasaron casi tres años y sin poder regresar A su tierra queretana, donde la enseñe a besar Y yo te quiero ver, acá a ti Tlateña Y te quiero tener, acá a ti Tlateña Y te quiero besar, acá a ti Tlateña Para vivir contigo toda la eternidad Y yo te quiero ver, acá a ti Tlateña Y te quiero tener, acá a ti Tlateña Y te quiero besar, acá a ti Tlateña Para vivir contigo toda la eternidad El saborcito, rica, rico, rico Rico, rico, rico Ese ritmo y el sabor de los gallitos Del Bernal compadrito Básalo, básalo Y mañana lo chiquita Se ha visitado a papá Le dije papito yo vengo a pedirte Que regañes a mamá Que de un tiempo acá se ha vuelto a mediche Cuando voy llegando a casa Y encuentro a la fiela muy enfurecida Y esa es la que mi mujer Se puso en maticar con su querida señora Fíjate mi hijita Que chulo tenía una novia Una novia muy bonita Pero la cambió por ti Fíjate mi hijita Cuando estaba chiquito Parecía muñequito Si ven en la mútica Fíjate mi hijita Fíjate mi hijita Fíjate mi hijita Y seguimos con todo el ambiente musical Transmitiendo de las picas San Luis Potos Y vámonos Gallitos y el Bernal Este tema se llama La cumbia De brinquito De brinquito A bailar Un brinquito Y otro amiguito Un brinquito Y otro No más Un brinquito Y otro amiguito Un brinquito Y otro No más Música Bíjale pa' arriba, bríjale otra vez Un paso pa' delante, un paso pa' atrás Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Gózalo, gózalo, rico, rico La comida de brinquito y la vamos a bailar La comida de brinquito nos vamos a gozer La comida de brinquito nos vamos a gozer Un brinquito y otro brinquito Un brinquito y otro nomás Un brinquito y otro brinquito Un brinquito y otro nomás Bícale pa' arriba, brícale otra vez Bícale pa' arriba y bícale otra vez Bícale pa' arriba, brícale otra vez Bícale pa' arriba, brícale otra vez Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Un paso pa' delante y un paso pa' atrás ¡Eso! Muevelo, muevelo Vámonos Hugo, vengan, vámonos Esto que dice compa Vámonos con todo el sabor Y maquitos del Bernal Muchas gracias por la invitación Aquí quedamos Desde Pálico, Veracruz Ajay Esto que dice compa Zúmale María, vámonos María, yo te vi bailando Bailando con la puerta abierta María, yo te vi bailando Bailando con la puerta abierta Pero María ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirán? Si te ven bailando, ¿qué dirán? ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirán? Si te ven bailando, ¿qué dirán? Vamos a ver señores, vamos a ver Quien me pone al lado, cantame Zúmba, zúmba, zúmbale Deja el violincito que yo cantaré Zúmba, zúmba, zúmbale Deja el violincito que yo cantaré Zúmbale Zúmbale chiquita Eso Y tenemos desde Iguatlán del Madero Del Delmero Lintero En la jarana, Huasteca Iván, échale compadrito Vámonos Bailando, bailando, bailando Zúmbale compadrindos La puro sabor Y eso que dice compadre La música bonita El gallito de verdad compadre La cumbia Del violincito que dice Rico, rico, rico Arriba San Luis Potosí Por supuesto Que suene ese violín Que suene Ese violincito Que suene bonito Que suene ese violín Que suene Ese violincito Que suene bonito Toquen un poco más fuerte Porque se oye muy querido Toquen un poco más fuerte Porque se oye muy querido Salud para Chichipi Desde el rancho de los cuatro cementales Hasta Guadalajara Y arriba Hidalgo Y también Tamaulípes También de Ciudad Valles Salud para el buen amigo El Gancho Hasta los sabinos Que suene ese violín Que suene Ese violincito Que suene bonito Que suene ese violín Que suene Ese violincito Que suene bonito Para que bailen contentos La cumbia del violincito Para que bailen contentos Papá La cumbia del violincito Y eso lo dice Saborcito, saborcito Eso, eso Eso, eso Eso, eso Rico, rico, rico Un saludo para Corma Clemente Saludos Para Lina Valencia Saludos Para Cuba Party No, que no llegaba El rancho Para Pichi Dilo, dilo Mañana nos vemos De Ciudad Valles De Tamaulípes Y pasado mañana Hasta el Saús Gózalo, gózalo, gózalo Y esto que suene Compa, que suene bonito Con Gallitos del Bernal Con Gallitos del Bernal Que su tema se llama Y dice, compadre Se llama Managua, Nicaragua, Nicaragua Managua, Managua, Nicaragua Donde yo me enamoré Se que se que se que se me burrito Mi batita y mi buen Ay, merón Ahorita lo tenía Mi cariño también Y por supuesto Y por supuesto Mi mujer también Al saborcito, compadre Para que lo saque a bailar Sá, 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 sácalo a bailar Sá, sá, sácalo a bailar Sá, sá, sácalo a bailar Sa, sa, sacala a bailar Sa, sa, sacala a bailar Sa, sa, sacala a bailar